¡MÚSICA! Se acabó el supermarchón de Nuestra Señora de Gutarque 2012, sí, con mucha pena pero tremendamente satisfechos. Con un presupuesto muy ajustado, muy inferior al que se venía dedicando en pasados años, por motivos que todos conocemos, se han hecho unas fiestas, la verdad es que muy lucidas y hemos derrochado imaginación y yo la verdad es que estoy bastante satisfecho, por no decir muy satisfecho. Las fiestas es como si te preguntan por un hijo, te gusta todo por igual, que todo tiene su tiempo y todo tiene su emoción y su respeto y me ha gustado todo. A mí, yo creo que los encierros y la suelta de reses es lo que me gusta, ¿para qué lo vamos a negar? A los más jóvenes, pues el supermarchón aquí en Plaza Mayor, pues les ha encantado. Hemos demostrado que en momentos difíciles esta corporación se crece y da lo mejor y saca todo adelante. Yo creo que han sido unas fiestas muy agradables, en algunos momentos yo diría que brillantes y en general yo creo que han satisfecho a todos. Yo francamente firmaba porque todas las fiestas salieran así.